Música Estoy super contenta, son 7 años ya y bueno, como dijo él, la verdad que, bueno y como lo que digo siempre, como que es un sueño que se logró Música No, me gusta mucho, me gusta mucho el concepto documental, como que cada vez me acerco más a eso, me interesa y nada, pues después, conocí a la directora de esto en Valdivia y ahí me enteré, además quiero saber de música me doy cuenta que sé muy poco de música Me encuentro que es una oportunidad única a los que nos gusta la música y nos gustan las películas es la única oportunidad que tenemos de ver lo que está pasando actualmente no que vengan ya cuando la pelota ya fue, digamos es importante yo encuentro que es único, de hecho Música Están interesados en el asunto, más que nada, en el asunto de la documentación del punk chileno Música Estuvo excelente, me encantó, uno queda como con ganas de escuchar rock, guitarra ir a bailar Música Sí, entretenido, porque además la diferencia de ellos era muy buena porque ya estaba el otro más viejo Jimmy Page como sacándose un poco la ropa, la tan taquilla más, más dedicado a la música Música Me encantó, porque se mezclan tres estilos diferentes de guitarrista histórico del rock Jimmy Page, un clásico, Jack White, que es uno nuevo, pero más similar a Jimmy Page y bueno, The Edge, que tiene un estilo totalmente diferente, más cercano a las raíces del punk y bastante con lo que es el pop, pero un gran guitarrista Música He participado del festival, lo he seguido durante todos los años que han estado en la ruta y es súper agradable ver cómo van creciendo cada vez eso es súper gratificante y estimulante de uno que ha sido parte y que ha seguido el festival a lo largo de los años Música 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 Música